La Asamblea escuchará un discurso del excelentísimo señor Mario Draghi, presidente del Consejo de Ministros de la República Italiana. Pido a protocolo que acompañe a su excelencia. Tengo el placer de dar la bienvenida al excelentísimo señor Mario Draghi, presidente del Consejo de Ministros de la República Italiana. Lo invito a dirigirse a esta Asamblea. Señora Presidenta, señor Secretario General, distinguidas delegaciones, señoras y señores, es un inmenso honor estar aquí hoy entre ustedes. La Asamblea General es el lugar en el que el mundo se abre al diálogo y a la conversación, elementos esenciales para la convivencia pacífica entre los países. Como estipula la Carta de 1945, el objetivo de las Naciones Unidas es mantener la paz y la seguridad internacionales, promover el progreso social y económico de todos los pueblos. La agresión rusa contra Ucrania y las distintas crisis dimanantes de ella, la crisis alimentaria, energética y económica, están poniendo en riesgo nuestros ideales colectivos, de una manera que raras veces habíamos visto desde el final de la Guerra Fría. Estas crisis vienen acompañadas de, o acompañan a los otros grandes retos de nuestra época, cambio climático, la pandemia de COVID-19, la desigualdad y amplifican sus costos, especialmente para los más débiles. Las responsabilidades por el conflicto son claras y vienen de una sola parte. Tenemos la responsabilidad colectiva de encontrar respuestas a estos problemas con urgencia, decisión y eficacia. No podemos dividirnos en el norte y el sur, hemos de actuar juntos y volver a descubrir el valor del multilateralismo, algo que se celebra en esta misma sala. La invasión de Ucrania viola los valores y las reglas sobre las que durante décadas se han depositado la seguridad internacional y la convivencia cívica entre países. Pensamos que no tendríamos que ser testigos nunca más de guerras y agresión en Europa. Las ambiciones imperialistas, el militarismo, las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y civiles parecían que era algo del siglo pasado. Sin embargo, desde el mes de febrero hemos sido testigo del bombardeo de teatros, escuelas, hospitales. Hemos sido testigos de terribles ataques y actos de violencia contra civiles, contra niños. Hemos sido testigos del intento de subyugar a una democracia soberana y libre que se ha defendido con orgullo y con valor para defender su independencia, su dignidad. El ayudar a Ucrania a protegerse a sí misma no era solamente la decisión correcta, sino la única opción acorde a los ideales de justicia y fraternidad que sustentan a la Carta de Naciones Unidas y las resoluciones que esta Asamblea ha venido adoptando desde el inicio del conflicto. Italia actuó sin demora junto con los demás países miembros de la Unión Europea, sus aliados de la OTAN y el G7, y con todos los socios que, como nosotros, creen en un sistema internacional basado en las normas y en el multilateralismo. Juntos hemos atendido a la petición del presidente Zelensky de ayuda, porque una invasión militar planificada meses antes y librada en múltiples frentes no puede detenerse solamente con palabras. Impusimos sanciones sin precedentes sobre Rusia para debilitar su aparato militar y convencer al presidente Putin de que se sentara en la mesa de negociación. Hemos acogido a miles de refugiados ayudados a los que se han quedado en Ucrania y estamos listos para financiar la reconstrucción del país, porque la mejor manera de responder a los horrores de la guerra es la calidez de la solidaridad. El plan de Moscú era conquistar Kiev en tan solo unas semanas. Los soldados ucranianos han perturbado este intento y han forzado a Rusia a librar un conflicto más largo, más difícil en parte, debido también a nuestra asistencia militar. En las últimas semanas, una contraofensiva heroica ha hecho posible que Ucrania recuperara miles de kilómetros cuadrados de territorio, empezando con Kharkiv, y esto ha obligado a que se retire el ejército ruso. El resultado del conflicto sigue siendo impredecible, pero parece ser que Kiev ha adquirido una importante ventaja estratégica. Las sanciones que impusimos a Moscú han tenido un efecto perturbador sobre la maquinaria de guerra de Rusia, sobre su economía. Rusia tiene dificultades para fabricar por sí sola los armamentos que necesita, ya que le resulta difícil adquirir los materiales que necesita para fabricar estos armamentos. El Fondo Monetario Internacional espera que la economía rusa se contraiga este año y el próximo por un total de un 10% en comparación con el 5% de crecimiento estimado antes de la guerra. La consecuencia de estas medidas posiblemente aumente con el tiempo, en parte porque algunas de ellas van a implantarse en los próximos meses. Con una economía más débil va a resultar más difícil a Rusia al responder con eficacia a las derrotas que se acumulan sobre el campo de batalla. La unidad de la Unión Europea y sus aliados ha sido capital para facilitar a Ucrania el apoyo que necesita y para imponer costos muy elevados a Rusia. Moscú intentó inmediatamente dividir a nuestros países, utilizar el gas para chantajearnos. Italia reaccionó con rapidez, diversificando los abastecedores de gas y acelerando la producción de energía renovable. A fecha de hoy hemos reducido a la mitad nuestra dependencia del gas ruso y esperamos podernos independizar totalmente de esa dependencia en 2024. En esta misma tónica nos hemos beneficiado de los acuerdos con muchos países africanos, Argelia, Angola, la República del Congo. Queremos desarrollar juntos tecnologías verdes, colocar a África directamente en el centro de esa transición verde. La guerra de Ucrania ha redibujado la geografía energética y con ello la geopolítica. La Unión Europea tiene que mirar cada vez más hacia el sur e Italia puede ser un puente con esa orilla sur del Mediterráneo, con el continente africano en su totalidad. Para mantener una postura decidida, coherente, que se ajuste a nuestros valores. Y para eso es necesaria la cohesión social, el aumento de los costos de la energía. Pone en peligro la recuperación económica, limita el poder adquisitivo de los hogares, daña la capacidad productiva de las empresas y puede erosionar el compromiso en nuestros países con Ucrania. En Italia, para ayudar a las empresas, a los negocios y a los ciudadanos a hacer frente a la inflación en alza, hemos dedicado a esta lucha en torno al 3,5% de nuestro PIB. Ahora tenemos que hacer mucho más, especialmente en el plano europeo. Como viene diciendo desde hace tiempo Italia, la Unión Europea ha de imponer un tope al precio de las importaciones de gas, lo que también nos ayudaría a reducir aún más nuestros pagos a Rusia. Europa debe apoyar a los Estados miembros mientras apoyan a Kiev. La Unión Europea también debe aprovechar la fuerza de sus instituciones para proteger a sus vecinos de las exigencias rusas. La guerra de agresión de Ucrania ha despertado o reforzado el deseo de Europa en muchos países. El gobierno italiano ha venido defendiendo desde hace mucho tiempo la candidatura a Ucrania para ser miembro de la Unión Europea y apoyamos rotundamente la integración de los Balcanes Occidentales, Moldova, Georgia en la Unión Europea. Solamente podremos salir de las crisis poniendo nuestros ojos en el futuro, con valor y ambición. Nuestro objetivo es la paz y esta paz debe ser aceptable para Ucrania. La única paz que puede ser duradera y sostenible. De momento, Rusia no ha demostrado que quiere poner término al conflicto. Los referendos en pro de la independencia en el Donbass son otra violación más del derecho internacional que nosotros condenamos tajantemente. A pesar de ello, Italia quiere estar en la vanguardia de los esfuerzos para tratar de alcanzar un acuerdo cuando esto sea posible. Lo hemos logrado en el pasado cuando destacamos cómo el bloqueo de los puertos del Mar Negro representaba un riesgo para la seguridad alimentaria mundial. El acuerdo sobre las exportaciones de grano ucraniano marcaron un momento importante de cooperación entre las partes. Y por esto me gustaría dar las gracias a Naciones Unidas, al secretario general Antonio Guterres y a Turquía. Tenemos la esperanza de poder encontrar otras maneras de colaborar. Y esto empezando con la central nuclear de Zaporizia. El dejar que un equipo de expertos del Organismo Internacional de Energía Atómica accediera a la planta, a la central, fue un paso adelante. Ahora es esencial que lleguemos a algún tipo de desmilitarización de esa zona. No podemos correr el riesgo de que se produzca una catástrofe nuclear. La invasión rusa de Ucrania ha generado consecuencias que van mucho más allá de las fronteras europeas. El aumento de los precios de la energía han afectado a los pobres de la manera más dura. Esto ha exacerbado la pobreza y la desigualdad. El aumento de los precios de los alimentos, la poca disponibilidad de grano y otros cereales también ha afectado de la manera más importante a los países más pobres. La reducción de los suministros de gas ha obligado a algunos países a reabrir centrales energéticas de carbón o posponer su cierre, aunque durante un periodo vinculado de manera estricta a la situación de emergencia. Hemos de responder a este ataque contra la convivencia pacífica con multilateralismo, con un ánimo de solidaridad y responsabilidad. A esa guerra de agresión hemos de responder reiterando los principios que sustentan esta misma Asamblea, el respeto a los derechos humanos, la cooperación internacional y la no beligerancia. En su alocución ante la Asamblea General en 1988, Mijail Gorbachev señaló como en un mundo globalizado la fuerza o la amenaza de su uso no podía funcionar como instrumento de política exterior. El hacer frente a los problemas mundiales, dijo Gorbachev, exige un nuevo volumen, y utilizo sus palabras, y una nueva calidad de cooperación por parte de los Estados. Nuestra reacción a la guerra en Ucrania sirve para reiterar que no hay lugar, no debería haber lugar en el siglo XXI para la violencia gratuita. Italia espera que pueda haber un futuro en el que Rusia vuelva a los principios que optó por suscribirse en 1945. Un mundo dividido en bloques, caracterizado por demarcaciones ideológicas rígidas y enfrentamientos militares, no puede generar desarrollo, no puede resolver problemas. Hemos de conservar nuestras identidades individuales, pero mantener relaciones internacionales de manera responsable, legal y pacífica. Y este principio ha de aplicarse a todas las crisis que encaramos, desde Ucrania al aumento de los enfrentamientos en el caos, pasando por la inestabilidad en África, en Oriente Medio, América Latina, llegando hasta las tensiones en la zona del Indo-Pacífico. A pesar de las divisiones en los últimos meses, disponemos de unos cimientos sólidos sobre los que construir. La presidencia de Italia del G20 el pasado año coincidió con un momento de intensa cooperación entre países. Este es un legado que no hemos de dispendiar. Y en este sentido quisiera recordar la voluntad de Roma de acoger la Expo 23 para seguir ofreciendo soluciones compartidas para los problemas mundiales. En el momento más grave de la pandemia, emprendimos medidas para superar el proteccionismo en relación con el abastecimiento sanitario y garantizar que hubiera más vacunas para las regiones más pobres del mundo. A través del mecanismo COVAX distribuimos más de 1.400 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 a los países que más las necesitaban. Intensificamos la asistencia financiera para los estados vulnerables a fin de que pudieran responder ante las consecuencias económicas de la pandemia y promovimos la ampliación de la iniciativa de la suspensión del servicio de la deuda. A través de un renovado espíritu de cooperación, intensificamos la lucha contra el cambio climático. Y por primera vez, todos los estados miembros del G20 se comprometieron a tratar de mantener el calentamiento global dentro de los 1,5 grados en comparación con los niveles preindustriales y aceptaron los hechos científicos que respaldan este objetivo. También convinimos una serie de respuestas a corto y medio plazo para alcanzar tal objetivo. Y un poco después llegaron los compromisos que asumimos en la COP26 en Glasgow. Durante el G20 nos fijamos nuevas contribuciones financieras para ayudar a los países de bajos ingresos a hacer su transición hacia economías más sostenibles. Debemos de seguir apoyando a los estados más vulnerables para ayudarles a defenderse de los impactos del cambio climático y para poder recorrer sus propios caminos hacia la transición. Estoy pensando, por ejemplo, en las trágicas inundaciones de Pakistán que tuvieron como consecuencia que una parte importante del país se encuentre bajo el agua y que causó el desplazamiento de millones de personas que tuvieron que abandonar sus hogares. La crisis ambiental nos afecta a todos y debemos salir de ella juntos. El compromiso de Italia con la paz y la solidaridad internacional no cesa nunca. Somos el principal contribuyente de cascos azules entre los países europeos y nuestras fuerzas militares están desplegadas en cinco misiones en el Mediterráneo, África y Asia. En Líbano participamos en la misión UNIFIL y somos los que aportamos el segundo contingente de mayor tamaño. Promovemos activamente el diálogo con todos los países en el Mediterráneo en general. Y en Libia estamos comprometidos con garantizar que el difícil proceso de reconciliación nacional cuente con un apoyo contundente de la comunidad internacional. Y en este recorrido Naciones Unidas sigue siendo nuestro principal punto de referencia. Asimismo, quisiera darle las gracias a las instituciones de Naciones Unidas por la valiosa ayuda humanitaria que aportan en la gestión de la migración en el Mediterráneo. Italia es bien consciente de que la migración es un fenómeno mundial y que ha de abordarse este fenómeno como tal. Hemos de adoptar un enfoque compartido, humano y responsable. La guerra en Ucrania con las crisis resultantes de ella ha puesto bajo presión la cohesión de la comunidad internacional. Pero precisamente en este contexto hemos de volver a descubrir ese espíritu de cooperación que nos permitió en el pasado superar juntos retos similares. Nuestras instituciones comunes han de renovarse y apoyamos, por tanto, rotundamente que se reforme el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que sea más representativo, eficaz, transparente. En los años venideros, Italia seguirá siendo protagonista en la Unión Europea, manteniendo una relación cercana con sus aliados de la OTAN. Estará dispuesta a escuchar, a dialogar, estará decidida a contribuir a la paz y la seguridad internacionales. Estos son los mismos principios y objetivos que inspiran a las Naciones Unidas y que debemos defender con urgencia en la actualidad. Muchas gracias. En nombre de la Asamblea General, agradezco al Presidente del Consejo de Ministros de la República Italiana la declaración que acaba de formular y pido al protocolo que acompaña a su excelencia. Gracias.